Agradezco mucho que nos tome esta tarde la comunicación al maestro Fernando Fuentes Fierro, docente y rockero de corazón. ¿Cómo está maestro? ¡Qué gusto verle! Para mí también es un gusto, soledad, y sobre todo saludar a tu auditorio y a tu equipo. Denise, un abrazo por allá. Y bueno, ya sabemos que el tema no es así como para estar felices. Y antes yo sí quisiera decir que para terminar de no estar felices, nos acabamos de enterar del fallecimiento de Emma López Tirado, que es miembro de nuestra comunidad de la Escuela de Comunicación Egresada y también fungió como directora de Radio Universidad. Así que no solamente envío mi abrazo a sus familiares, sino que también me siento parte de la comunidad consterna. ¿Me estoy enterando maestro? ¿Cuándo fue esto? Ay, acaba de suceder, ella ya tenía algún tiempo con enfermedad penosa, cáncer, pero bueno, estamos en este momento, nuestro personal de Radio Universidad, que bueno, no es mío, sino yo como parte de la comunidad, pues estamos con esa muy sentida noticia. ¿Cuántos años? Y en día no es que es de venganza, oye. Sí, en día no es que es de venganza, que normalmente son felices, pues ahora tenemos esa pena. Y también vamos a hablar de la partida, yo siento muy prematura, de un rockero. Muy joven. Me refiero, sí, 62 años. Este hombre, Marciano Canteros, así lo conocemos todos, ¿verdad? El argentino más sonorense. Definitivamente. Estoy en este momento revisando todos sus datos, todas sus obras inclusive. Y alguna vez platiqué con él que quizás el nombre de Enanitos Verdes le hizo daño a su banda. Como que nunca los vimos como una banda de grandes. Sí. Como que siempre se quedaron en el punto xalalá, llegándole al pop, de alguna manera tratando de consolidar. Y que consolidaron maravilloso ventas. Estoy sorprendido del lleno en el Auditorio Nacional, que apenas el 30 de abril de este mismísimo año logró Enanitos Verdes. Así que sí se despide muy joven. Pero creo que como músico, creo que como hombre, de alguna manera cumplió varios ciclos. No solo se enamoró de Sonora, sino que vivió el amor de su vida en Sonora con Rocío, quien se adelantó a él incluso cinco años. Y por eso ya vivía nuevamente en Argentina. Ya, a pesar de ser nacionalizado mexicano, regresaba a su lugar de origen. Sin lugar a dudas, Marciano, esto revisando su obra, incursionó en muchos géneros y él tenía en el deseo interno, pues de ser tan íntegro como John Lennon, que alguna vez nos unió el tema para platicar. Y también un poco, y de alguna manera prefabricar nuevamente el Festival Lennon, con la inclusión de los Enanitos, pero la pandemia tú sabes que detuvo muchos proyectos. Así que, bueno, no fue posible que lográramos esa misión que teníamos conjunta de hacer algo grande para Lennon. Pero sí ha sido posible, entonces, en esto, reencontrarme con amigos y damos una pena hermosillense. El hombre no solo se casó con un hermosillense, sino que se casó con nuestra comunidad. Y encuentro que por aquí y por allá hay gentes muy consternadas. Le quiero dar un abrazo a mi amigo Freddy Cabral, que sin lugar a dudas es el vínculo con el que yo tuve la oportunidad de estar, no solo con Marciano, sino con la banda completa. Hombres sensacionales que de veras, si había alguien con ínfulas de rockstar, pues no eran los dos compañeros de Marciano, sin lugar a dudas. ¿Marciano era de alguna manera el alma de Enanitos Verde? Sí, definitivamente. Él componía, él era el hombre de enfrente, el frontman, y era el alma, el espíritu creativo. Y por lo tanto, muchas veces, como todas las bandas, ¿verdad? El más dificultoso del lado tratos humanos. Pero simple y sencillamente, el último Marciano que yo vi, ya era un hombre mucho más maduro, tranquilo, reorganizó a la banda, y creo que en vida recibió el aplauso y el dinero que se merecía con ese lleno del Auditorio Nacional. Para poner en relación qué es Enanitos Verdes en la música popular latinoamericana, quiero decir que los Enanitos lograron vender 4 millones de discos frente a gentes que venden 15 millones como Caifanes, 17 como Soda Estéreo y el Rey de Reyes en las ventas, el Tri, que supera los 25 millones, ¿verdad? Esa es más o menos la dimensión que pudieron lograr. Y yo siempre pensé que tenían mal nombre y que tenían enfrente a Soda Estéreo. Soda Estéreo se cogió todo el mercado pop de Latinoamérica durante ese tiempo. Y bueno, así es que nosotros en este momento recordamos, sentimos la pérdida de un mexicano. Hay 14 mil argentinos legales en México. Bueno, él era uno de los que había decidido ya no ser argentino, sino ser mexicano por nacionalización. Y sonorense. Así que un abrazo a todos los amigos. Así es. Y sonorense. Afecta a todas nuestras manías. Sí, pues le agradezco mucho, maestro, que haya aceptado conversar así brevemente, porque el tiempo así lo marca esta tarde y que nos ayude a dimensionar quién fue Marciano. Le mando un abrazo particularmente a la familia de Radio Universidad. Y bueno, recordarle a la audiencia que hoy es Viernes de la Venganza de Chunga. ¿Cuántos años ya, maestro? 33 años. Caramba. Y pues, así como la opción de duplicar esa cantidad es por lo pronto. Caramba. Muchas gracias. Le mando un abrazo, maestro. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Gracias.